Aquí está la parte que chapeamos el otro día. Mira como viene la hierba ya, es que está lluvia todos los días, pero ahora está más fácil de chapear. Mira que se ven las maras de café aquí ahora, y el plátano que viene horrible. Ya aquí se ven las calles, está aquí la parte de abajo de la ceiba. Mira como se ve el café aquí, que está sembrado al lado del plátano, mira la calle esta, mira parejita todo el mundo, y las que están dentro del plátano, mira que bonita se ven compadre. Este es el plátano, ahí es siente en boca, todo eso es siente en boca, como le gusta el plátano. Ya esto ahora cuando se venga a chapear, se chapea con la pita, ya quita la piel, la recogía todo, 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 todo. Es una maravilla. Ha chapeado con clonico todo esto. Pero malo, estas varetas, que el año que viene tienen que parir, compadre, mira el ancho que tienen, mira. Uno, dos, tres, casi cuatro cuartos tienen esas varetas de abajo, casi todas. ¿Ese pone el lato así no huele? Ahí, ahí te llega. Y todo eso después, cuando se llena de café, se cae para abajo, sí. Mira esa mata, mira, mira esa mata como está, mira. Esa, 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 ya el ancho que viene, esas matas, tienen que parir. Las de al lado tampoco más chiquitas, esa bueno. Esa yo la podré y lo que hizo fue aguantarse y lo que hizo fue aijar de abajo. Mira como hemos echado barretas. Tres matas vienen ahora un día. Mira como se ve ese café. Mira, en todo este pedazo aquí estamos a hacer de vuelta. Una belleza. Pero eso, gente, tú sabes en qué va la mierda que hay que echar en el fondo. Claro, compadre, lo que hicimos ahí, todo lo que hicimos ahí. El trabajo que se hizo hoy. Mira todas esas matas como están, mira, echando, echando hojas y guías nuevas. Mira el material que viene aquí, mira. Mira como vienen partiendo, tres matas, mira, una, dos y tres matas. Mira, ya ahora falta chapiar de ahí para allá. Pero bueno, estamos sembrando ahora. Hay que sembrar todo aquí. Mira que diferencia. El café está bonito ahí, pero como que le llevo hasta la altura de él, no luz igual. Mira, para acá, mira, se ve el café mejor. Mira esas matas, eh. Mira estas matas como están bien. Ahí está el café de río. Y maelo que compró 100 matas también. Mira estas matas. Mira, mira, mira el sabareto. Mira el grueso que tiene sabareto. Uno, dos, tres, cuatro y pico. Y así es tanto. Ahí se está maelo llevando el... Ahí hay 200 matas, 100 para arriba y 100 para maelo. Pero hay una pila que tienen dos. Así que hay más de 100 para cada una. Ahí sale... 100 y pico. Ahí va la cañonera. La cañonera va a cargar otra vez hoy. Con plátano, aguacate. Mira todo ese bajillo de las matas que están allá abajo. Ahora con el chapé bien todo eso. ¿Tú sabes cómo queda? No, eso se ve distinto. Ahí cuando tu chapé te salía distinto. Ahora cuando tú vengas, tú ves la jima duro que tú ves. Ya está saliendo, mire. Pero ya más tiquito a ti también. Mira cómo está ya, mire. Llena. Lleno el florecito y llena ahí. Mira la pasta. Mira el racimo que tiene ahí. Esa mata como tan. Ya, ya está bien echando fruta bomba. Vamos a ver si comemos fruta bomba este año. Y hacerle nada. Y eso aquí le da un poco la sombra. ¿Y el balsonato tú le echaste a las matas de café? Sí, sí, sí. Sí. Ahí va a fallar. ¿Qué tal? Adiós.